El día de hoy vamos a estar probando unos puercos super jugosos y muy crujientes Hecho al carbón al estilo colombiano Coreano Flux Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un día bien soleado aquí en Ciudad Neza Y el día de hoy venimos a comer pura carne deliciosa Me disculpo con ustedes porque hace muchos días que no subo videos Verán, después de mi cumpleaños, Shannon tuvo una pequeña cirugía Entonces yo estuve cuidándola Y ahora ayer ya fue hasta el gimnasio, entonces todo chido Entonces el día de hoy venimos a este lugar al cual le he estado echando ojitos desde hace meses Entonces sean bienvenidos a la madre del caos Donde vamos a probar un montón de puerco cocinado en un cilindro al carbón No, está padrísimo desde la entrada, huele delicioso Y miren, aquí el gran diferenciador es que toda la carne es cocinada en estos cilindros De hecho miren aquí al joven ¿Cómo te llamas amigo Roberto? Roberto está terminando de cocinar esto que es la barriga del puerco y lo está sellando Pero miren, la operación usualmente empieza desde allá Aquí tenemos al maestro, se llama Mario Y super buena onda nos ha estado enseñando cómo se cocina Me comenta que estos son los cilindros donde cuelgan los puercos y se cocinan por varias horas ¿Es correcto? Así es ¿Qué piezas del puerco manejan aquí? A ver, esta pieza que le estamos mostrando es lo que nosotros trabajamos como carne asada La consigues como cabeza de lomo Ok ¿Qué otra pieza trabajan aquí? La barriga obviamente La barriga que es el pork belly Ok Lo hacemos el chicharrones y lo colombiano Food, el tipo de cocción que va asado al carbón En algunas partes de la república lo conocemos pero va frito en manteca Esa es la diferencia que nosotros estamos trabajando Este es el secreto de este restaurante, la cocción Y es al carbón, ¿correcto? Sí, todo es al carbón A los asadores se les conoce como barriles Aquí estas piezas acaban de entrar Sí, es la barriga del puerco Y miren cómo podemos ver también el fuego y el carbón en el centro Y después se tapa esto y se vuelve como un horno tipo barbacoa Quisiera yo decirlo Sí, así se genera un calor envolvente precisamente como la barbacoa Está padrísimo ¿Y aquí? Aquí tenemos más barriga ¿Me podría mostrar esas piezas que están ahí, por favor? Miren cómo está bien selladito Cómo el chicharrón está crujiendo Esta barriga tiene la piel aquí Entonces con el calor y con el aceite Empieza a burbujear y se hace como medio que chicharrón bien crujiente Y además tiene el olor al carbón La jugosidad se conserva porque está sellado como en el hornito Y después al final me imagino que lo sellan aquí Para darle un poco más de sed De crocancia Y miren cómo las burbujitas salen Es como un chicharrón Hemos ido a Yucatán y hemos probado el lechón que es riquísimo Pero yo siento que la cascarita del lechón es algo duro Aquí se hace una textura entre lo del lechón que es duro Y el chicharrón que es muy crujiente, muy suave Es como un intermedio, ¿no? Sí Y se ve delicioso A ver, y aquí huele también muy rico El aroma El aroma está padrísimo ¿Y cómo se les ocurrió hacer este estilo que no había visto yo en otro lado? Por hacer un viaje a Colombia Y conocimos el concepto Colombia es muy bonito ¿A dónde fue? Cali Ahí empezamos a ver todo el proceso Posteriormente la marca con la que estamos trabajando Entró aquí a México Y tenemos la inducción también por parte de un chef colombiano Y aquí le han dado toques mexicanos también con las salsas Con la tortilla Y bueno, ¿es una mezcla entonces? Sí, de hecho es La intención del concepto de nosotros es poderles ofrecer una proteína distinta Y está padrísimo que podemos estar comiendo acá Y muy cercana a la mesa A unos cuantos metros Nos están cocinando la carne luego, luego Y también huele delicioso por todos lados Allá atrás podemos ver en la cocina que tenemos a varias personas ahí Trabajando las tortillas Poniendo diferentes carnes Sin más que agregar El día de hoy vamos a estar probando unos puercos súper jugosos y muy crujientes Hechos al carbón al estilo colombiano Miren así como baila la barriga Como baila mi barriga, muy parecido Miren, baila muy parecido Se ve delicioso Es la primera vez que vienen ¿Ya probaronlo? Sí, están buenos Ah, bueno El de chicharrón está bueno, ¿verdad? Bueno, provechito Tragones Tragones Miren, aquí ya el señor Mario me trajo las piezas Me va a cortar las piezas en la mesa Y miren, está bien, bien crujiente Lo va a cortar en los trozos Según las líneas que ya tiene el puerco Esta es la barriga Yo pedí un cuarto de kilo de cada cosa que venden Entonces aquí está la barriga Aquí tenemos el obispo también El obispo está hecho de vísceras del cerdo Y también pues otros ingredientes Como el epazote, chile jalapeño, etc Miren, yo agarré este trozo gigante Y vamos a darle una mordida A ver cómo cruje Empezaremos con este Que es el chicharrón estilo colombiano Ahí les va la mordida No, 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 no Es que está increíble El sabor de este trozo es un poco saladito Pero como les comentaba Este chicharrón Está entre el chicharrón que trae el lechón Que es bien crujiente Pero lleno de sabor Y al mismo tiempo No es tan duro Y no se te pega en los dientes Y además la carne por su lenta cocción Está muy muy jugosa No se secó Pero al mismo tiempo por fuera está sellado Entonces es como cuando te comes un chicharrón Bien rico con un trozo de carne Bien húmedo Muy muy suave Y además recordemos que trae el sabor Ahumado de lo que es el carbón Miren, le voy a quitar este trozo Para darle una mordida bien rica Ahora con el guacamole Que le vamos a poner ahí Un buen de guacamole le vamos a poner Así Qué delicia Este es un buen comienzo Aprovechito Solo quiero que escuchen esto Por último Ya vamos con el siguiente trozo Pero miren así Ven qué crujiente está Pero lo chistoso es que no está duro No, no, no Esto no puedo dejar de comerlo Una última mordida para no llenarme Y vamos con el obispo Vamos con el obispo Miren Uy, uy, uy Sí está muy carnudo Yo veo unas semillitas de chile Un poco de verduritas Dicen que son víseras del puerco Pero yo también veo ahí Que hay mucha carnita Fue cochinado allá También a fuego lento Entonces yo creo que va a estar muy rico Uy, uy Ok El obispo realmente está muy muy rico Como ustedes notaron La capa de hasta afuera Está bastante chiclosa Entonces hay que arrancarle ahí Pero tiene mucho sabor A ver, me estoy enchilando un poco Porque así está algo picante Y nosotros hace años Fuimos al pueblo De donde origina este platillo Que es el obispo Y lo probamos allá Pero aquí se ha adaptado muy bien Y creo que el toquecito mágico Del sabor que le da el carbón A esto está espectacular Yo lo describiría Como una salchicha muy grande Que tiene trozos de carne Ahí adentro Y junto con unas verduras Un poquito picoso Pero ahumado Y tiene un ligero sabor Como a paté Está exquisito Un sabor delicado Padrísimo Y estos son los siguientes platillos A ver, las dos piezas Esta es la cabeza de lomo Que tiene más jugosidad Que el lomo en general Híjole, se ve delicioso Una piezasota así No hombre, vean lo jugoso Que está esta costilla Usualmente aquí te lo parten En trocitos Pero yo le dije al señor Que nada más Me lo dé así en trozo Pues esto se va poniendo Mejor cada vez Miren, vamos con el lomo primero Pueden ver que son como Diferentes piezas Hay una cosita redondita ahí Después otro triangulado Todo se ve bien, bien jugoso Es como una carne Entre el barbecue estadounidense Que lo ahuman por no sé Diez horas y así Y una carne asada normal Que podemos hacer en la casa ¿A qué me refiero? Tiene la jugosidad perfecta Y el ahumado perfecto La carne no se seca Y es la combinación De ambos mundos Que lo hace perfecto ¿No vieron cómo Esta pieza se mordió Súper fácil? Miren otra vez Muy sabroso Y también se me olvidó Mencionar que tienen Chorizo tipo español Obviamente en la misma Cocción ahí Vamos a agarrar uno Se han hecho bolitas Hijo, le va a estar bueno Aprovechito La capita cruje Está muy jugoso Está perfecto Para que lo combinen Con las otras carnes Está muy bueno Pero ahora sí Vamos con la costilla Bien jugosa Como pueden ver Está sellado por fuera Bien jugoso por dentro ¿Por dónde le mordemos? Yo creo que por acá Miren Se arrancó Súper fácil esa carne Y el sabor que tiene Es chistoso Como es la misma carne De puerco Pero son diferentes piezas Y tienen un sabor Cada uno Muy muy diferente Aunque se hayan cocinado Pues de la misma manera Como pudieron ver Para empezar Súper suave Y después el sazón Que le ponen ahí O como le dicen En Estados Unidos Pues el rub ¿Verdad? Que tiene sal Y sus especias Pues el que usan aquí Está exquisito también No está muy fuerte Está saladito Está sutil Para que podamos disfrutar La calidad Y el sabor De la carne Al 100% Y también el sabor Del ahumado No es tan tan fuerte Como el barbecue Estadounidense Porque ahí sí Usan mucho humo Y una temperatura Aún más baja Para cocinar la carne Entonces agarra mucho sabor A humo Aquí no tanto Inclusive diría yo Que tiene un sabor Muy muy parecido Del ahumado A cuando hacemos Una carne asada En la casa O hasta un poco menos 100% recomendado Que vengan aquí Vale la pena Si tienen que viajar Desde lejos Porque en pocos lugares Vamos a probar Una carne tan rica Tan jugosa Tan suave Por el estilo de cocción Que tienen aquí Y también la calidad De la carne Se ve muy muy buena Les dejo la dirección Y los horarios Estamos en calle Las Golondrinas Número 116 Aquí en Nezahualcóyotl Estado de México Los horarios son Desde miércoles a sábado Desde 11 de la mañana Hasta las 7 de la noche Y los domingos 11 de la mañana Hasta las 6 de la tarde ¿Qué les pareció Esta recomendación? Les prometo Que si vienen aquí A probarlos No se van a arrepentir Vengan con sus familias Para que disfruten Una comida deliciosa Compartan este video Con sus seres queridos Para que ellos también Conozcan algo nuevo Y algo delicioso Cuídense mucho Nos estamos viendo En los siguientes videos Coreano Vlogs ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!